... ...hace cinco años que se abrió... ...la nueva configuración del museo... ...que fue una reestructuración total de lo que había... ...el museo es mucho más antiguo... ...su antecedente está... ...nada menos que en 1765 me parece. Lo primero que podemos encontrar en el museo es... ...la misma estructura, las paredes... ...que son muy interesantes... ...porque son, reflejan... ...los distintos momentos constructivos... ...que son muy complejos de la catedral... ...por ejemplo, en esta sala en la que nos encontramos... ...ahora mismo, de sala del museo... ...lo llamamos... ...la biblioteca de los Borja. También se ha encontrado en la reestructuración... ...por ejemplo, la primitiva torre... ...de campanario de la catedral, que era románica... ...la torre de San Pedro... ...y se puede visitar una de sus paredes. Luego es muy interesante para todo visitante... ...ver las excavaciones que se hicieron... ...cuando se reestructuró todo esto. En esas excavaciones tenemos nada menos... ...que desde una calle romana del siglo I... ...dos casas, la entrada a dos casas romanas... ...del siglo I y del siglo II... ...luego tenemos parte del cementerio... ...de la antigua parroquia de San Pedro... ...de la catedral... ...tenemos construcciones... ...ya medievales... ...hasta el siglo XII. Pero dentro de propiamente el museo... ...llaman mucho la atención a los visitantes... ...la gran custodia procesional... ...custodia de los pobres... ...que está nada más entrar en el museo. En esta misma sala en que nos encontramos... ...por ejemplo, tenemos las imágenes originales... ...góticas... ...del siglo XIV... ...de los apóstoles de la puerta... ...de los apóstoles de la catedral. La pintura más antigua... ...que tenemos en este momento en la catedral... ...pues está aquí mismo... ...la duda de Santo Tomás... ...está documentada claramente... ...por una primerísima firma de ese momento... ...1400... ...en el mundo... ...que es Marshal de Saxe. Luego tenemos... ...los grandes cantorales... ...que son los grandes libros... ...que se usaban en el coro... ...para cantar los canónigos... ...y hay más de 200 en la catedral... ...es una riqueza grandísima. Luego está lo que llamamos el tesoro... ...el tesoro... ...la gente piensa en joyas... ...oro y plata... ...el tesoro son las reliquias... ...para las que... ...se hicieron... ...los relicarios... ...que ciertamente... ...muchas veces son... ...riquísimos. ...aquí se expone... ...parte... ...del relicario... ...de la corona de Aragón... ...que entró en la catedral... ...por donación del rey... ...Alfonso el Magnánimo. La catedral tiene la colección... ...más importante de pinturas... ...de un maestro... ...desconocido pero excepcional... ...que se le llama... ...el maestro de Alcira... ...tenemos escultura... ...de distintas épocas también... ...tenemos toda la pintura... ...del renacimiento... ...de los grandes maestros... ...por ejemplo... ...de Juan de Juanes... ...hay varias obras... ...y tenemos... ...pues obras ya... ...del manierismo... ...tenemos del barroco... ...hasta el siglo XIX. Es muy poco espacio... ...el que tenemos... ...para lo mucho que hay en la catedral... ...le llamamos museo... ...a este espacio... ...en realidad toda la catedral... ...es museo... ...de hecho... ...muchas de las piezas... ...que en circunstancias normales... ...si tuviésemos espacio... ...estarían colgadas... ...en el museo... ...sin embargo están puestas... ...en las distintas capillas... ...de la catedral... ...así que toda la catedral... ...en realidad es un... ...gran museo... ...además de naturalmente... ...su función principal... ...dentro del conjunto del museo... ...pues hay... ...piezas únicas... ...yel... 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 Gracias.